El gobierno del estado de Oaxaca, información con la línea aérea Interjet, que da la más propia bienvenida a la rueda de prensa, por motivo de la apertura de la nueva bruta de Interjet Ciudad de México por tu escondido Ciudad de México. A continuación, mañana y acompañado del secretario de turismo, así mismo como representante de la aerolínea Interjet, de hoteleros, prestadores de servicios, prensa, y todos a los que nos interesa que la costa de Oaxaca, no solamente por tu escondido, salga adelante, este es un paso importantísimo. Vemos que dentro de lo que son los trabajos que están haciendo, fortalecidos por el gobernador del estado, el licenciado Gabino Cue, a través de la Secretaría de Turismo, este es uno importantísimo. Agradezco pues el soporte, la gestión que se ha hecho durante mucho tiempo y creo que hemos esperado en Puerto Escondido, así también pedir que Interjet y otras aerolíneas sigan poniendo y creyendo en la costa de Oaxaca y sobre todo en Puerto Escondido. Les doy la más cordial bienvenida y enhorabuena para todos los que vivimos en esta hermosa zona de la costa de Oaxaca y sobre todo en Puerto Escondido. Muchas gracias y buenos días bienvenidos. Quiero agradecer y agradecer el esfuerzo que ha hecho el gobierno principal, por todo el estatal de la Secretaría de Turismo y el gobierno federal a través de Aeroporto de Servicios Auxiliares en este esfuerzo y apoyo para implementar el turismo en esta zona y con este nuevo vuelo se abren nuevas expectativas. Creo que vienen cosas muy buenas por parte de nosotros vamos a hacer una presión en el aeropuerto para darle un procedimiento al turista y en el sentido de abrir también Salud Potosí y Ratio y algunos de los competidores se bajaron hasta el 50% de las tarifas que venían con exclusividad manical. Entonces al final de cuenta hay un efecto también donde la competencia también pues nos obligaremos a que ofrezcan no solamente una mejor tarifa sino también un mejor servicio. Esto ayuda a todos que no le tenemos miedo a la competencia, que bueno, sobre todo en este caso pues para la costa, la costa huajequeña pues entre más flujo, entre más pasajeros vengan pues sabemos que esto obligará a un mejor servicio, este mismo flujo, este mejor servicio obligará a un desarrollo de infraestructura más y al final de cuentas lo que queremos es que todos crezcan. Y la tarifa que estaremos manejando será desde 1.499 pesos, viaje sencillo, por lo cual estaremos hablando ya de una tarifa alrededor de 3.000 pesos, desde 3.000 pesos ya lo que decimos. Gracias a todos los días de comunicación también que siempre que estamos en Puerto Escondido nos acompañan. Muchísimas gracias señoras y señores. El pasado viernes 11 de abril estuvimos aquí en Puerto Escondido para dar inicio al operativo de Semana Santa y Pascua Segura 2014, por lo que les puedo decir que visitar Puerto Escondido dos veces en el mismo mes para mí es un gusto, es un placer. El crecimiento que el turismo ha experimentado durante las últimas décadas ha sido sobresaliente. El turismo es una buena apuesta, diría yo, económicamente hablando. Pero en el caso de Oaxaca ha venido creciendo más allá, más arriba de los indicadores promedios en general de la industria turística. La industria turística ha venido creciendo alrededor del 4% solamente por hacer una referencia. nosotros crecimos al 5.37% al pasar del 2012 al 2013 de 5.025.000 visitantes a 5.3 millones de visitantes en el Estado. Oaxaca, en el caso de Puerto Escondido, la propia Secretaría de Turismo hace algunos meses, ustedes lo saben, lo distinguió como uno de los destinos, que está teniendo un crecimiento más rápido. Sin duda, este crecimiento ha funcionado en Oaxaca como un motor para el desarrollo económico. Tomando esto en cuenta y ponderando el compromiso del señor Ravino Cueve, con el segundo gobernador constitucional del Estado, de inclusar al turismo en el Estado, hemos trabajado durante tres años en su desarrollo a través de tres ejes estratégicos que ustedes, amigos prestadores de servicios, lo saben, que es conectividad, que es desarrollo de productos turísticos y que es promoción asertiva. La conectividad es fundamental. Uno puede tener recursos para hacer promoción y si esta promoción se hace de forma responsable y se hace de forma asertiva, es decir, haciendo promoción a donde los números nos indican que hay que hacerla, porque de ahí estamos recibiendo los turistas o los visitantes que llegan a un destino. Es muy importante, pero si no tenemos conectividad, esto se vuelve muy complicado. Así que la conectividad es fundamental. La conectividad terrestre, el gobierno del Estado y el gobierno de la República impulsan, como ustedes saben, la construcción de la supercarretera a la costa. Sabemos lo importante de esta guía de comunicación, lo importante que será para el desarrollo de la costa de Oaxaca. Este es un tema a lo que yo me refería hace un momento. Esta carretera la esperaron los abuelos, esta carretera la esperó mi padre, esta carretera la esperé yo muchos años, desde que veníamos a por tu escondido. También así como ese recorrido que te aventaste, que te platiqué yo una vez en un safán, como a los de seis años, con un grupo de amigos, se nos rompió el acelerador y entonces uno venía dándole al acelerador con un mecape que lo conectamos directo y el otro venía dándole al volante. Entonces, bueno, por tu escondido siempre fue el destino de nosotros, fue el destino de los oaxaqueños, el destino de los jóvenes oaxaqueños y después ya no tan jóvenes. Entonces ahora vamos a tener carretera, el próximo año vamos a tener carretera. Y eso es un privilegio que a nosotros nos haya tocado vivirlo. Yo he hecho recorridos, he estado cerca de esa gente, he estado cerca de la gente de ICA con quien tengo amistad, la responsabilidad es de otra secretaría, pero yo estoy cerca también de un tema por la cercanía que tengo con ellos. Tendremos carretera, sin duda alguna, el próximo año y esto hará de la costa un antes y un después, esto hará de un cuerpo escondido que hoy tenemos a un cuerpo escondido que tiene que prepararse de la mejor manera posible. Sin embargo, también en la conectividad aérea hemos logrado avances significativos. Se han implementado nuevas rutas y agregado frecuencias, aumentando de manera considerable la oferta de asientos disponibles hacia los principales destinos turísticos del Estado. Es por ello que el día de hoy me resulta muy grato no hablar de lo que ya quien me antecedió, lo ha comentado, este inicio de operaciones de esta nueva frecuencia de la línea aérea intervient en la ruta Ciudad de México por Puerto Escondido, la cual hará su vuelo inaugural el próximo 8 de mayo y contará con cuatro frecuencias semanales, así es, los días lunes, jueves, viernes y domingo. Con este nuevo vuelo se estarán sumando 1.600 asientos adicionales a los ya existentes, con lo que la oferta crece a un promedio mensual de un poco más de 8.300 asientos disponibles desde la Ciudad de México a Puerto Escondido. Esto es casi el 500% más de los asientos que ustedes saben, presidente, que teníamos al inicio del gobierno del Estado de Bavino fue que era de 1.425 asientos. Esto nos da un incremento muy importante en número de asientos, pero más allá, más allá del número de asientos, yo distinguiría algo que es fundamental y que es en lo que somos corresponsables todos los que estamos aquí. Los amigos hoteleros, los amigos restauranteros, los amigos prestadores de servicio, transportistas, nuestros amigos taxistas, quienes muchos han entrado ya a un proceso de capacitación, todos somos responsables en esto. Hoy, Puerto Escondido, a partir del día 8, quedará cubierto por tres aerolíneas que van a dar el servicio. Esto no había pasado. Independientemente del número de asientos históricos que Puerto Escondido pudo haber tenido, lo importante es que las tres aerolíneas se consoliden. Yo no tengo ninguna duda que el intendente iniciará con cuatro frecuencias y en poco tiempo estaremos volando diario. Pero es una labor que tenemos que hacer todos. Hay que hacer paquetes, hay que hacer una promoción cuidadosa. Sé que ayer se reunieron con Antonio Pedro, como lo hacemos cada año, y yo escucharé muy puntualmente para el plan de trabajo de este 14, del 15 y del 16, cómo tenemos que fortalecer esa promoción. Porque lo importante es que a nuestros amigos y Intendiente hoy abraza al Estado. Intendiente prácticamente tiene abrazado a todo el Estado. Abraza a Oaxaca. Prácticamente tenemos tres frecuencias diarias. La tercera que hoy opera cuatro días a la semana. Tampoco tengo duda que va a operar diario. Ahí traemos un tema de algunos horarios que si los ajustamos estoy seguro que es que la línea tendrá tres buenos diarios en la ciudad de Oaxaca. Y que tendrá un buen diario a Puerto Escondido sin duda alguna y después más. Y que Huatulco, que hoy también lo cubre con tres frecuencias diarias e inclusive una cuarta en temporadas altas. Bueno, Intendiente es la línea aérea que ha abrazado al Estado. El licenciado Miguel Alemán Magnani por esa generosidad que ha demostrado siempre y desde el primer día cuando nos acercamos a él de abrazar de esta manera a Oaxaca y hoy a Puerto Escondido. Ya decía que esto es darle servicio a la costa chica, es darle servicio a parte de la Sierra Sur. En fin, así que se va consolidando Intendiente como la línea aérea más importante del Estado de Oaxaca. Hemos obtenido resultados alentadores pero estamos convencidos de que hay mucho, mucho más por hacer. La participación activa de todos los que integran el sector es fundamental. Su cooperación a través del diseño y la oferta de paquetes turísticos atractivos y competitivos, así como la atención y servicio de excelencia a los visitantes, es necesario para consolidar estos nuevos vuelos. Agradecemos también a las autoridades municipales de San Pedro Mixtepec, de Puerto Escondido, a los prestadores de servicios turísticos y a sus habitantes, por ser parte importante de nuestro afán para posicionar a Oaxaca como un destino turístico de clase mundial. Señoras y señores, permanecemos optimistas con respecto a los logros presentes y futuros en materia de conectividad aérea en Oaxaca y contamos con Interjet para seguirles ofreciendo, convencidos de que esta suma de esfuerzos nos beneficiará a todas, a todos nosotros. Muchas gracias nuevamente, Interjet, y muchas felicidades. Puerto Escondido, en los últimos meses, ha dado un paso muy importante para mejorar la economía del destino. Señores hoteleros, compañeros, ha llegado el fin de la hora esperada de que este vuelo volquera los ojos hacia nosotros. La industria turística ha sido y sigue siendo la columna vertebral para mejorar el nivel de vida en Puerto Escondido y nuestras familias y pueblos aledaños. Hoy por hoy tenemos mucho por hacer con paquetes competitivos y con otros destinos de la República Mexicana para que podamos avanzar un poco más para este destino turístico. Muchas gracias. Estamos enfocados incluso para las pymes que en momento dado tienen la necesidad de viajar. Tenemos un producto que se llama Interjet Negocios, pensando en las personas que tengan, desde una pequeña empresa, pero que tengan la necesidad de estar viajando constantemente durante un mes, un programa de estímulos que incluye tarifas especiales, bonificaciones a través de un monedero electrónico, bajo el programa que nosotros llamamos Polintenier. Y lo más importante es que creo que eventualmente estaremos manejando también diferentes promociones. Hoy ya es un gran estímulo que vayan a pagar casi el 40% menos de lo que venían pagando en otras aerolíneas, pero estamos manejando constantemente promociones. Estas promociones tienen que ver con temporada unidad, obviamente, temporada alta, pues como todos los amigos aquí también, nosotros sabemos, pues es la temporada en la que nos podemos recuperar un poquito de todas las ocasiones del año, pero constantemente estamos manejando promociones. Entonces yo les pediría a los amigos que estuvieran muy atentos a través de esa página que es interjet.com para que puedan tener acceso a toda esta información. Por otra parte, a mí me gustaría... José Torretera, de la voz del puerto, ¿el aeropuerto llena las especificaciones de seguridad? Definitivamente, absolutamente, estamos en la seguridad. De esta manera, pues, concluye este anuncio que viene a revolucionar el turismo en Puerto Escondido con una nueva frecuencia de vuelos de Interjet a Puerto Escondido a precios muy accesibles, lo que le dará un mayor auge a la actividad turística de esta importante región de la costa oaxaqueña. Informa para Teleradio Costa, José Torretera. ¡Gracias!